...tartela de mi hija, al servicio de un dios cruel, me engañaron para que destruyese mi propia aldea sin saber que mi propia esposa y mi hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. Es... no puedo ni imaginarme. Les hice pagar mil veces con sangre y avasé el Olimpo hasta sus cimientos. Pero la culpa no desapareció. Puede que consigas matarme, Freya. Pero eso no te traerá a paz. Puede que no sepas lo que busqué. Todas las veces que te encontré, ¿por qué no te enfrentaste a mí? Cualquier resultado era una derrotación. ¿Qué significa eso? Jamás te desee ningún mal, Freya. No saturaste. Salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. No quería morir, pero tampoco quería vivir sabiendo que te había matado. Entiendo. Noшего. No.